donde podrás ver el partidazo que jugarán navegantes del magallanes y cardenales del ara por la fecha 13 de la liga venezolana de béisbol hoy sábado 26 de octubre acá te mostraré donde lo puedes ver totalmente en vivo y en directo también veremos la hora de este gran choque así que quédate hasta el final para que no te pierdas este partido en vivo navegantes viene de una dura derrota ante los cardenales 5 carreras a cero y cayeron al tercer puesto del campeonato la nave ahora irá por la revancha por su parte los pájaros rojos con su victoria subieron a la quinta posición ahora bien a qué hora iniciará este gran encuentro para venezuela este choque iniciará a las 5 y 30 pm este emocionante encuentro lo podrás ver totalmente en vivo por benevisión por televen y por béisbol play así que ya lo saben amigos no hay excusa para perderte este gran choque la fecha 13 de la liga venezolana de béisbol nos trae un partidazo entre navegantes y cardenales y y y y y